Aquí debajo les dejo todas mis redes sociales como MarijayOficial en todos, YouTube, Instagram, Facebook. Así que compartan este video si les gustó y para todos ustedes con mucho cariño. Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrajo, sin permiso me robaste el corazón y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzaba nuestro amor. Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí, eres el sol que ilumina todo mi existir, eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida, por ti es que he vuelto a creer, ahora solo tus labios encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí, y todo gracias a ti. Cada hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra, en tu interior habita la nobleza y la bondad. Hoy la palabra, amor, tiene otra dimensión, día y noche pido al cielo, por los dos. Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo, me devolviste la ilusión. Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí, eres el sol que ilumina todo mi existir, eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer, ahora solo tus labios encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí, y todo gracias a ti. Y todo gracias a ti. Muchas gracias, les amo.